Familia, yo los tengo a vivir actividades de aventura extrema. ¿Quieren saber dónde es? ¡Vean esta delicia! Y justamente desde este lugar vamos a empezar la primera actividad de este video de aventuras y cosas extremas aquí en Acapulco. Estoy ahorita en esta bahía, en este mar tan divino que miren, está bañando nuestros pies. No tienen una idea de lo transparente y de lo calientita que está esta agua. Realmente se refresca de una manera deliciosa. Y adivinen por qué estamos hasta acá. Pero como les digo, vamos a empezar con la primera actividad que es el esquí. Vamos a empezar a esquiar y la verdad va a ser increíble. Espero que estés segura que muchas personas han hecho esta actividad en la laguna o en lagos. Pero, ¿qué tal esquiar en el mar? La verdad es que va a estar increíble y por eso la laguna ya nos está esperando de este lado. Así que, ¿qué les parece si me acompañan y comenzamos? ¡Vénganse! ¡Ay, qué riquísima está agua! ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a bordo! Miren qué delicia. El clip está, como siempre, perfecto aquí en Acapulco, en este paraíso. Y en esta ocasión, como les digo, esta actividad de esquí lo voy a hacer con mis amigos de este lado de... ¡Aca esquí! Ellos tienen aquí diferentes actividades en el puerto que más adelante les voy a ir contando. Pero, por ejemplo, una de ellas es que si tú eres turista o bien eres acapulqueño, puedes aprender clases de esquí aquí con ellos. Tú vienes, te meten al mar, te enseñan a esquiar y todo muy seguro, muy profesional. De esta lado te dejo las redes para que los sigas y, pues, si quieres informes, vengas directamente con ellos. Yo, la verdad, estoy súper emocionada porque miren qué mar tan divino está hoy. Ya quiero meterme al agua. Primero lo primero, ¿verdad? La seguridad. La seguridad, que es lo más importante. Por ejemplo, ustedes, como Aca esquí, sí les aseguran a las personas que vengan con ustedes que eso es un deporte completamente seguro. Sí, seguro, así es. ¿Y desde qué edad lo pueden hacer las personas? De los 4 años hasta los 99. A los 100, ¿no? Porque se les rompe el hueso y ya, quién sabe qué pasa. Ya no pega. Ya tengo el chalequito puesto, ¿ahora qué sigue? A darle, vamos a darle. Vamos a darle. Sí. Esto se va a poner bueno. Sí. El agua está transparente. Ay, qué bonita. Aquí mi instructor del día de hoy, véngase para acá, es Don Martín Moreno. Sí. Que nos va a explicar cómo esquiar correctamente, ¿no? Así es, mira. Primero que nada, deben estar aquí relajadito. Ahí como el mango. Relajado, relajado, relajado. Me dice, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo una persona aprende a esquiar? Alguien que nunca lo ha hecho por ninguna vez en su vida, ¿en cuánto tiempo lo puede aprender aquí? En una hora aprende. En una hora viene una persona y aprende a esquiar. Entonces ya tuvimos las reglas principales, sentaditos, agarramos el esquí y solito nos va a ir jalando la fuerza de la lancha. Vámonos. ¿Entendieron? Sí. Ok, muy bien. Ahora sí. Vámonos. Que ya quiero echarme un chapuzón. Vámonos. Que el agua está delicioso, súper transparente. Vámonos. 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 Pero es increíblemente esta experiencia. Tienen que venir a hacerlo aquí con AH Xi. A pesar de que disfrutas muchísimo el recorrido porque vas en el agua vas viendo todo este maravilloso paisaje créanme que si es un poquito cansado porque llevas mucha fuerza en las piernas pero les voy a decir algo esta es una actividad que les recomiendo muchísimo inclusive para que lo hagan en familia que lo hagan en grupo de amigos porque pueden rentar una lanchita pueden venir aquí a pasar un momento maravilloso esquiando algo súper recomendado como ven, miren aquí el agua deliciosa, calientita del maravilloso puerto de Acapulco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué tal?! Lo intentamos. Esquiar sin manos. Solo es cuestión de ponerte el maneral entre las piernas. ¡Wow! Es la primera vez que lo hago y les digo algo. Esto es fácil. Inténtalo. Dios santo, ¿vieron eso que acaba de hacer Andrea? Se subió arriba del instructor, iban en una torre dos personas Bueno, es una locura Pero bueno, si tú quieres aprender a hacer eso Puedes venir aquí a Acapulco con Acasqui y ellos te enseñan Oye, Bretadita, queremos invitar a que tú también lo hagas ¡Sí! ¿Cómo, cómo, cómo? Que hagas las figuras que nosotros hacemos en el mar ¡No! Claro que sí, ahí está el instructor con todo ¿Qué opinan? ¿Lo hacemos? ¡Sí! ¡Que lo hagas! Dios santo, yo la verdad, a ver cómo me va Me voy a traer por aquí, las chicas acapulqueñas me están invitando Y prefiero que termine ya, ustedes vean que todos se puedan en esta vida No sé cómo me vaya, pero vamos a echarle ganas Oigan, ya regresamos de este lado de la playa nuevamente Porque adivinen qué Me dijeron aquí mis amigos de Acasqui Que vamos a intentar hacer unas figuras dentro del agua sobre el esquí ¡Qué bárbaro! A mí me da muchísimo miedo Pero bueno, seguí con esas chicas Que veanlas, están muy chiquitas Pero son súper buenísimas para hacer estas figuras O sea, ustedes hacen pirámide de seis personas No te inventes Imagínense, si de por sí en la tierra eso es complicado Ahora sobre esquí va a ser aún más Vamos a intentarlo aquí sobre la arena, a ver qué tal nos va Y ahorita vamos allá adentro para hacerlo sobre el agua Primero brinco, ¿verdad? Pega, pega tu cuerpo No, sin brincar Ah, ok Tienes que Lo más alto por el sitio Calma Mi pie Y el otro Esa es la mejor parte La que me salió mejor Ay, tichara aquí Está bien complicado Yo adentro no sé cómo lo voy a hacer Ahora necesitamos el ángel Venga Este es igual, ¿verdad? Pego mi cuerpo Agarro mis brazos Brinco Yo te brinqué Subo un pie Subo el otro pie Uy, esto está bien complicado Subimos Subimos el pie Subimos al lado Acá, se te rompió arriba de mi cabeza Acá Vamos, se me va a hacer vista Una, dos, tres Adelante Dos Un toque Titanic Banda Ah, no son nada, ¿verdad? Gracias, ticha Pues ahora sí Al agua, pato Al agua, pato Vámonos Vamos a irse por acá Vamos a dar Un toque ¡Suscríbete al canal! 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 esto es donde ay no que barbaridad pero es una locura pero está super pregón tiene que venir a hacerlo aquí a Acapulco wow esta playa es un paraíso, observen de este lado y ahora observen por acá está prácticamente virgen, solita, no hay nada hay que tirarnos en la arena para descansar familia y espero que este vídeo lo hayan disfrutado muchísimo yo soy Brenda Catalán les mando mil besos desde este paradisíaco lugar hasta la próxima